Es la primera vez que tengo mercancía oficial esperando que lo que venga aquí sea oficial The Girls' Generation Señor productor, prendanme el foco colorado para saber cuando empezar a grabar Ay no, no, no puede ser, no puede ser señora Alguien ha sido Chingus, como ha estado el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, como dicen el gran título de acá abajo, unboxing nuevo en este canal Ustedes van a decir, esta vieja como malgasta su dinero Y pues si, la verdad, para que te voy a mentir Mira hermana, este vez como todos los meses Últimamente me he quedado sin dinero por tanto chingado álbum de K-Pop que he comprado Pero este unboxing no es cualquier unboxing Este gran álbum no es cualquier álbum Ya, para que me hago pendeja Ya lo puse en el título Es un unboxing, me emociona mucho Pues como saben, la semana pasada fue el 14avo aniversario de las Girls' Generation Generación de niñas, las Soshi, las NSD Como tú mejor las conozcas Las creadoras del Pasito del Cangrejo, del GGG Baby 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 Girls' Generation Make The Feel Iconicas de allá de Corea del Sur Mi grupo favorito de K-Pop Ever, de toda la vida O sea, yo soy So One Siempre, pero Ahí te va Yo conocí a Girls' Generation ya bastante tiempo adelantado O sea, las conocí En el 2013 todavía me tocó ver el lanzamiento de Adgara Boy Cuando ganaron el premio a Mejor Video Musical del año En la entrega de los YouTube Music Awards Le ganaron a la Lady Gaga, a la Justin Bieber Bueno Me tocó ver el lanzamiento todavía de Mr. Mr. Lionheart y Yutin Que fue un álbum completo Luego el lanzamiento de Ya No Hubo hasta Holiday Night Y luego el lanzamiento de Lil Touch Que fue como en versión Kino nada más Cuando salieron todos esos lanzamientos de Girls' Generation Yo, mira, no tenía el recurso No tenía los recursos necesarios Tengo que juntar de peso en peso Para pagar una hora en el campo de internet Soy de recursos económicos limitados Porque en aquel entonces yo todavía estaba estudiando la gran universidad Y todo mi dinerita Pues se iba en pagar camiones En pagar las copias En que si almorzaba yo en la universidad Y pues yo soy de boca grande No me llamo Entonces no me No me alcanzaba la dinero Para comprarme los grandes álbumes de K-pop De ningún grupo, eh No solamente de ellos De ningún grupo Compraba yo álbumes Los álbumes los empecé a comprar Hasta este año Y eso porque la pandemia pues Me ha hecho que tuviera yo un ahorradito Que ya se me acabó Con tanto chingado álbum que ya compré Este me llegó domingo Y este me llegó martes Porque hoy es martes Este video lo van a ver miércoles seguramente Porque yo me quería aguantar Pero ya no aguanto las ganas de poderlo abrir Me pedí dos álbumes Es que te tengo que contar como estuve el pedo Mira ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar abriendo este Este el último Porque este está más gordito Los pedí en Amazon Desde hace bastante tiempo Yo tenía ganas ya de comprar álbumes de Girl's Generation Pero como todos son lanzamientos de hace varios años Y la verdad es que miren Lionheart y You Think Lo pude haber comprado Pero ese álbum no me gustó tanto Y el álbum que a mí me gusta mucho Es At Got A Boy Porque siento que es uno de los álbumes Más extravagantes de Girl's Generation Por el color Por los conceptos Y porque además salieron 10 versiones diferentes Imagínate tú Pero ¿Sabes cuánto cuesta At Got A Boy? O sea cuando salió costaba como 500, 600 pesos No hombre Ahorita vi en Ebay Que una persona está vendiendo álbumes de At Got A Boy En 3000 pesos mexicanos Estoy pendeja yo para comprarlo Estos los compré porque los encontré en Amazon En un precio bastante modesto 500 pesos por cada álbum Creo que Mira compré dos Compré Ron Devil Ron Que es la versión Red Page De Oh Que nos contó toda una historia Que fue la versión como Black La versión malvada La versión fiablillas De las Girl's Generation Y que Ron Devil Ron Ha sido un álbum Y fue una canción bastante cuestionada En su tiempo Porque el demo de Ron Devil Ron Fue grabado por Kesha Los productores de la canción Los compositores Le pidieron a Kesha Que ella grabara el demo Pero después SMT Dreaming Compró los derechos de la canción Y adaptó la Ron Devil Ron A el idioma coreano Y se las terminó dando A Girl's Generation Y después andaban acusando A mis niñas preciosas De que eran plagiadoras Y perdóname mami Pero brutas todas Porque la canción Había sido comprada Por la SMT Dreaming Entonces este Según yo es Ron Devil Ron El más gordito Es Mister Mister Que es uno de mis lanzamientos Favoritos De Girl's Generation Que salió en el año 2014 Ya era yo So One Ya era yo K-Poper Pero pobre O sea Sigo siendo pobre Pero en aquel entonces Era peor No tenía ni para tragar Y ahorita pues mira Ya queda para comprarme El gran álbum Aquí creo que viene un cable Que compré Para cuando pruebe yo The Show DVD Porque por eso No he probado The Show DVD Porque necesito el cable Para conectarlo al DVD Porque no teníamos DVD Entonces ajá Aquí está Y tuvimos que pedir un DVD Bueno Eso se los cuento luego En este video Entonces ahí te va Quiero Uy Mira Tenía yo miedo De pedirlos Porque en Amazon Hay varios discos De Girl's Generation Pero Me da miedo Pedirlos Porque no tienen Tan buenos reviews Y porque son lanzamientos Ya muy viejos Y luego unos Muy caros Estos los compré Porque están baratitos Ahora Si este video Lograse Pudiese Llegar A más de 60 mil Reproducciones Me comprometo Aquí Hoy Ahorita mismo A comprar Más Álbumes De Girl's Generation Pero Este video Tiene que superar Las 60 mil Vistas Y por lo menos 15 mil likes ¿Qué te parece? Ahí te lo dejo yo a ti Ay no Es que mira Lo estoy haciendo de emoción Porque estoy temblando Ay ya vieron mi playera De Anti Romantic Bueno No tenía nada rosa Así como Muy locochón Y dije Ay pues Es que el color oficial De Girl's Generation Es el rosa pastel Mira Yo de generación De niñas Me sé todo Porque soy muy 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 fan de Girl's Generation Eso Ah antes que nada Es la primera vez Que tengo mercancía Oficial Esperando Que lo que venga aquí Sea oficial De Girl's Generation No tengo nada De Girl's Generation Solamente tengo Los empaques De una Colaboración De mascarillas Que sacaron hace tiempo Pero pues Álbumes no tengo Estos van a ser Mis primeros dos álbumes De Girl's Generation Ahora Vamos a sacar Ay Ronde Uhhh Ya lo vi No Uhhh Cóllate la boca A ver Ron Debil Ron Espérate A ver Que es esto Ok No A ver No Espérate Porque 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 esto No parece oficial Ok Viene así La de la portada Es Yuna Ron Ron Debil Ron Girl's Generation The Second Album Repage Viene El nombre De las Es que esto Es que esto Viene en una caja De DVD O sea Trae el holograma De la Comcat De la Comcat Pero No busque Como venia A ver Voy a buscar En internet Como es El empaque Oficial De Ron Debil Ron Antes de Ay no Porque yo siento Que este No es oficial Es que viene En una de esas Cajitas Negras De DVD Ay no Me digas Eso Donde No Ay no 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 por favor No señor No Ron Debil Ron SNSD Album Ay no Hasta estoy sudando Ya del coraje A ver Es que no No viene Ok 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 si Si es así Si es así Si es en cajita De disco Ay no Ya me habia espantado Dije No hombre Me vieron la cara De idiota Otra vez No esta vez Si señor Amazon No me quede mal Por favor Porque Me va a doler mucho Son Correction A mi Ellas me duelen mucho Lo vamos a abrir Aca Les digo que si trae El sellito este O el holograma oficial De la Comca Ay vamos a abrirlo Ya si Ay que bonito esta Cuando fue hecho esto Esto fue hecho En el 2010 Salió en el 2010 Hermanas Vamos a abrirlo Si es Ay pero no trae nada más Trae Trae Acá dentro viene Lo que parece ser un póster Y viene el disco Que dice Ahí esta muy pobrecito El empaque La verdad Esta muy pobre La verdad es que mira Te voy a hacer miedo En esta No tenia altas expectativas De estos albumes Porque son albumes Que ya salieron Que ya he visto Todo el concepto Ya vimos Osea Este es del 2010 Y luego Porque tambien dije pues Si tenia la duda Que no fueran a ser oficiales Y que me fueran a hacer la gata Y me mandaran algo Osea De que el fraude pues De este al menos No tengo altas expectativas Porque cuando me llego El paquetito Pues tambien chiquito Del otro si digo Ok Porque ademas Este tambien no tenia Buenos reviews Dentro de De la pagina de amazon Donde la compre El otro De mister mister si Pero bueno Aqui viene El disco Pues pareciese Que si es oficial Pareciese Ay yo quisiese Pero no pudiese Y luego aqui Viene el poster Muy bien amarradito En esto Híjole Ah es un poster Uy Tambien viene un photobook Chiquito Es que La de la A ver 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 Aqui en el poster Nos vamos a dar cuenta Si es oficial Porque el poster Se supone que debe De De venir muy asi Ay me salio La tae La taeyon Ok El poster Tambien esta muy A penitas Pero bueno Acuerdense que esto Es kpop Del 2010 En el 2010 El kpop No era tan 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 comercializable Como lo es ahorita Ahorita ya trae Hasta una estufa Cada Album En estos lanzamientos No No habia tanto Este es 2010 Habian pasado Cuatro años De La internacionalizacion Del kpop Porque el kpop Se empezo a internacionalizar En el 2006 Y de 2010 Hijole no Hasta eso 2010 Apenas Entonces Pues como que Aja Esta eh Es un poster chiquito La verdad es que Lo voy a dejar Ahi en su empaque No Ay estoy sudando Viendo horrible Y luego Viene Aca Un photobook A ver Este photobook Se ve Se ve Promete A ver Viene asi Ay no se No lo quiero abrir Es Yuna La de la portada O es Teyon Ay no se Ay La se Ojeon Mira tu Ay que guapa Ay Ay Yuna Ay mi Yuna Preciosa Ay no sabe Cuanto me emociona Ay Yuna Esta guapisima Aquí Se ve A ver Si es Si es oficial Si es oficialisimo Si se cancela Si es oficial El album Me salio Esta cosa Que Mira SMTKM Desde siempre Ha metido publicidad De sus albumes Y esta no era La 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 Excepcion Viene una Ay Uy Grand Generation Ay Uy me encanta Viene una Una fotocar Grandota Con todas las firmas De las nueve integrantes Aquí estaban las nueve Aquí eran el OT9 Aquí estaba la Jessica Todavía La Tiffany La Seogion La Seogion La Yuri La Sony Y la Yuna La Teogion La Hyoyon Todas Ay Ay Y son fotos De Este Genie Y de O Ay a ver Ay no Estoy sudando bien horrible La Jessica La Jessica Young Ay no La Yuria Aquí está la Yuri Ay la Yuria Parando la Followers Ah ok Aquí vienen Las letras De las canciones Viene Ron De Bill Ron Como numero uno Que fue El tema de promoción Luego viene Oh Echo Tiffany Mira la Tiffany Estaba bien jovencita Ahorita Tiffany Está en un programa De De supervivencia La Sony Cuando no se había Cuando todavía su rodilla Todavía estaba buena Porque acuérdense que mi Sony Se chingo la rodilla La Tae Que es la del poster La Hyoyon Que lanzó Música nueva Recientemente Mi comadre Está bien chiquilla Aquí Y luego viene Pues más letras Hermanas Y A ver a lo último Ay no No puede ser No puede ser Señora Ay mira Viene una foto De ellas juntas Mis OT9 Híjole No saben Como estoy Hiperventilando De De ver A mis comadres Juntas Y de tener Un álbum De ellas No saben Ay No saben No saben No 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 Saben No saben Ustedes El Yo esto lo voy a guardar Esto es reliquia Oigan Probare el disco Vamos a probar El disco Bueno no Los discos los probamos Ahorita Voy a seguir Voy a abrir el otro Voy a guardar Ahorita Lo voy a poner así Porque tengo que grabarles todavía Unas cositas En esa giratoria Y así Vamos a abrir el otro Este es Mister Mister Este fue El mini álbum De La última vez Que las vimos juntas A las 9 Porque después de este mini álbum Se separaron La Jessica Young Se fue por su lado Entraron en plento Y empieza El declive De mis comadres Después de este lanzamiento Nada volvió a ser igual Dentro de Crush Generation 2014 2014 fue un año Bastante complicado Para el K-Pop Hubieron varias situaciones Como por ejemplo Lo del Ladies Cup Creo que 2014 Ha sido uno de los años Más Horribles Tendría que hacer un video De 2014 Haciendo remembranza Porque pasaron muchas cosas Inicio también Todo el pedo Con Park Boom De 21 Se cancelaron Las promociones De 21 Crush Generation Bye Bye O sea Jessica se fue Tenían un concierto En el Tokyo Dump Lo hicieron Nada más las 8 Hubo mucho pega alrededor Bueno Entonces por eso Quería Mr. Mister Porque es el último lanzamiento Donde están ellas 9 Y porque además También estaba barato En Amazon La verdad Entonces A ver Primero Voy a sacar esto A este Miren El de El unboxing de Dishon No lo he grabado Porque me faltaba este cable O sea No teníamos DVD A quien usa DVD Nadie Ya Entonces Necesitaba este cable Para el DVD Por eso no lo había grabado Me emociona mucho Porque es un álbum De Crush Generation Pero así que digas Uy va a venir la photocard Va a venir el photocard No tengo muchas expectativas Porque 2014 A pesar de que ya había avanzado Mucho el Kpop Los álbumes No eran lo que son ahorita Ahorita los álbumes Traen un chingo de cosas Y compras el álbum Más por lo que trae Que por el disco En 2014 También Pero los álbumes No traían tantas cosas Y los de los artistas femeninos Aún menos Porque El Kpop En esos años Seguía muy centrado En artistas masculinos Ay no espérate Ya hasta se me está Atrancando algo La tristeza De no ver a las Girl Generation A ver Ay no Aquí está Aquí lo tengo Uy vamos a abrirlo Ya no vi Ya vi la letra De Girl Generation Está bien bonito Algo maltratado La verdad Pero lo comprendo 2014 Ya pasaron Vario año Mira como viene Este si es oficial También trae la conca Aquí el sellito Atrás vienen Todas ellas Viene Jessica Teyon Soyon Yuria Hyojon Tiffany Sohyon Yuna Y Sony Falta alguien 1, 2, 3 Son 6 Ah no si están las 9 Yo dije falta alguien Pero no 3, 6, 9 Están las 9 completas La Yuna se ve bien guapa Saben que mi vallas Mi favorita de toda la vida De Girl Generation Ha sido Yuna Este si se ve que trae Varias cosas Porque está grande El álbum Viene La verdad es que Este si no viene Nada aplastado Me hubiera yo Morido Donde hubiera venido Aplastado Este álbum No se va a poder Guardar esto hermanos Porque si Viene muy apretadito Girl Generation Cuarto mini álbum Mister Mister SM Entertainment Distribuido por Music Korea Bueno Todo Aquí trae todos los créditos Híjole A mi cuando salió Mister Mister Me gustó muchísimo Y además Las canciones de Mister Mister Si me gustan Demasi Uy Se siente bien bonito Este álbum Es brillosito Es brillosito Las letras Vienen en dorado Porque ellas reinas De toda la vida Vamos a ir a Bu Uy el fotobús Me encanta Este formato de álbum Que son como en cajita Así Muy cuadro Muy mona Me encanta Vamos a ver Que trae Viene el fotobús Ah no trae mucho Viene la fotobús Vamos a ver la fotobús Primero Porque me muero Por ver esto Las fotos ya se cuales son Pero Mira Tenerlas aquí impresas Que fantasía Ok viene Esta es la Esta es la La Tiffany Acuérdense que el concepto De Mister Mister Era Ellas en enfermeras Ellas están Curando a alguien En un hospital Aquí viene pixeleado Porque se supone Que es la corazón A ver Uy La Gio La Gio Aquí ya empezaba Como a estar más O sea Ya le empezaron a hacer Mucho truco tru Ya se veía muy guapa La Gio Uy Esta siempre me ha gustado Esta fotografía De Sojon Me ha gustado Ese chongo Tan noventero Saben a quien Se me figura aquí A la Nana Fine Ay Yuna Ay estoy gritando Bien horrible Pero Es que miran La Yuna La Yuna Como no Ay presiona Chiquita Te extraño Tanto mi amor La Sojon Aquí con el vestidito ese Y las pastillas aquí La Sony Se supone Que ellas las estaban Vigilando por Las cámaras de seguridad Ay La Jessica La Jessica También se veía Muy perrita Aquí eh Jessica El concepto de Mr. Mister Que le dieron a Jessica Me encantó Porque era como Muy asiática La hacía No sé A mi En este concepto En especifico Jessica Me recuerda A una cantante japonesa Llamada Mel Busquenla M E L L Mel Y busquen su canción Rave Faction Y se parece un chingo Jessica Porque primero fue esa canción Y porque Mel Es mas grande que Jessica Ok La Tae Mira la Tae Aquí viene la Yuria Dándose oxigeno Quien me iba a decir Que pues ahorita Si mira Todas estamos asi Ay mira Ay la Yuna Mira mi Yuna Ay no No saben Como estoy yo viviendo La fantasía Ay se ven bien guapas Mira La Hyo La Hyo También La Tae La Sunny Ay la Sunny Se ve bien guapa La Tae También Es que Aquí te digo Que ya O sea Ya no eran Unas niñas Aquí ya no eran Adolescentas Todavia En Run Devil Run Eran medias Adolescentas Pero aca Ya estaban Mas de 20 Entonces ya estaban Creciditas Mis comadres Ay la So La Soyon La Yuria La Yuri Oye Aquí vienen Blanco y negro Ya No hombre Estas mujer Es que mira Girl Generation Sea lo que sea Son las patronas A mis niñas Se me les respeta Por la trayectoria Y porque le talonearon Bien chido O sea Su lugar Lo tienen bien ganado Te digo que A la Soyon Oigan Aparece mucho Soyon Y a las demás No me las veo Igual eh Que la Soyon Pues se ve muy guapa Híjole Si voy a necesitar Andar comprando Los demás Ay la Yuna Mira La Yuria La Yuna También este concepto Que le pusieron a Yuna Me encantó Este peinadito Y este look Mis comadres De Girl Generation Y de Girl Generation De Girl Generation De De generación de niñas Siempre En cada lanzamiento Tenían un Un concepto Bien definido Y no las veíamos Como divagar Entre ropa Destuarios No ellas O sea Ese muchachimen Ha tenido muy Muy claro Eso con Con Girl Generation Lo tengo muy claro Desde el principio Darle un concepto A todo el grupo En cada lanzamiento Y no rompían Con ese concepto Este concepto De Mister Mister Era de enfermeras Que antes No me las cancelaron Porque también Ahora que salió El pedo De la Jenny's Cuando cancelaron A la Jenny's También me querían Andar cancelando A mis comadres Ay aquí vienen Las letras Viene Mister Mister Goodbye Goodbye es una De mis canciones Favoritas Aquí está la Tae Agarrando al oso Que ahora El modelo Que sale En Mister Mister El bailarín principal Que se llama Gasper Que hombre Es el mismo De Lionheart Mira Y ha sido bailarín También de Teyon Aquí está la Tiffany Ay es que Tiffany Este concepto Para Tiffany Fue la fantasía Porque todo era rosa Y Tiffany Es muy amante De lo rosa Viene Europa Europa Why the minute Y luego viene Backhog Y Soul Mira aquí viene La Hyo Ya vamos a llegar Al final No me digas Eso Aquí viene la Te digo que ella Sale mucho Soul La metieron mucho En este En este Fotobook Eh Luego aquí viene Otra vez el Corazowers Los créditos Y al último Viene la Jessica Young Este es el torso De Jessica Young Y este es el Supuestamente El Mister Mister Ay Este fotobook Me encantó Me gusta mucho Lo voy a poner por acá Vamos a ver Que más trae Trae Toda la publicidad De SM Entertainment De Genie Que es una plataforma Para escuchar música Allí en las Coreas Viene Más publicidad Viene Uy Viene una de stickers No trae Fotocart esto Pero viene Unos stickers Vienen unos stickers De Híjole Obviamente No voy a utilizar Pero ni de pedo Ninguna de estas Mira Ay La Yuna Oigan No viene Yuna aquí Ay la confundí Dije No viene la Yuna Estos son los stickers Y por último Viene el gran Álbum Mister Mister Que ahora Este corazoncito De Mister Mister Es Son las dos G's No sé si lo logren ver El GG acá Girls Generation Y este concepto Lo traían mucho Desde el diamante Que utilizaron Para Adgar Aboy En el video musical Aquí abajo Siento que viene Algo más No sé por qué Ah no No viene nada Yo aquí abajo Creo que viene algo más No viene No trae Fotocart esto No sé por qué No sé si hubieron Fotocarts A lo mejor Salí una versión Como más Completa No lo sé Ay que fantasía Yo con esto O a lo mejor Viene acá metida Y no la ve Uy que bonito Está esto Ay hermanas Estoy muy contento Con mis dos primeros Álbumes De Core Generation 14 años después Pero tengo los primeros Imagínense que logre yo Conseguir la versión De Into the New World O Los primeros dos Mini álbumes No lo sé Ay no El primer mini álbum De ellas fue Eh G Luego viene Genie Y luego de ese Hood Creo que fue Mini álbum No me acuerdo Si Hood fue Mini álbum Creo que si Hood fue Mini álbum Este la verdad Es que es mi Regalo de cumpleaños Porque me gasté Ya mi dinero Ya lo voy a comprar Otra cosa Y además es Girls Generation 14 años Ay hermanos Que felicidad Que felicidad Estoy muy emocionado Estoy muy contento Con estas dos Nuevas adquisiciones Que se van a ir Ahí a mi estante Este video Tiene que llegar Por lo menos A las Más de 60 mil Reproducciones Y me consigo Más álbumes De Girls Generation Dentro de ellos A Gotta Boy Que es al que le traigo Muchísimas ganas Le traigo ganas A O A Gotta Boy A The Boys Y a You Think Porque el concepto You Think También me gustó Pero en si El álbum Musicalmente no me gusta Pero You Think El concepto Me gusta mucho Y estaría genial Conseguir G O Genie O todos No lo sé No yo no voy a comprar cosas Ahora ¿Saben que voy a hacer? Voy a probar Los discos ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues como ya tiene mucho tiempo ahí en el empaque, yo que sé, pero ya de ahí se escucha muy bien este... ¡Ah! ¡Lo escucho muy bien! ¡Mister! ¡Mister! ¡Hermanas! ¡El disco se escucha bien perro! ¡Mister Measter se escucha pero precioso en esta cosa! ¡Oigan! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción haber comprado estos dos álbum! Uno es un álbum y el otro es un mini álbum. Ya hablan en serio, no saben la emoción que tengo porque Girls' Generation es mi grupo favorito de K-Pop. Es con el que conocí el K-Pop. Es con el que me hice K-Pop. A mí me hubiera encantado haber sido fan de Girls' Generation desde que debutaron. Seguirlas en toda su trayectoria que hicieron durante el K-Pop en ese viaje. Que Girls' Generation se convirtió en un grupo modelo para muchos grupos de K-Pop. No solamente por el éxito que tuvieron, sino por la unión que tenía el grupo. De si fue real o no fue real la unión que tenían las integrantes. Bueno, ya eso es pedo aparte. Pero lo que le mostraban al público la fortaleza con la que Girls' Generation nació y resurgió. Y resurgió porque la carrera de Girls' Generation es una de las más llamativas dentro del mundo del K-Pop en general. Y dentro de los grupos femeninos. Es el grupo modelo para muchos grupos. Porque me atrevo a decir que Girls' Generation ha sido el grupo de la segunda generación que más éxito tuvo. Que logró vender muchísimo. Se logró colar a las grandes listas de los grupos femeninos a nivel mundial. Al grado de competir con grupos como las Spice Girls. Con grupos muy, muy de talla mundial. Girls' Generation durante, no sé si todavía lo tenga. Pero durante mucho tiempo tuvo el título de tener las giras más rentables. Y que mayores ganancias generaron con sus tours dentro de todo Asia. Entonces, Girls' Generation es un referente muy grande para el mundo del K-Pop. Nos guste o no nos guste la música de ellas. Que a este punto, por todo el tiempo que ya ha pasado. Siento que a mucha gente sí le gusta la música. En su momento hubo mucha gente que no le gustaba Girls' Generation. Porque era el pop típico de SMT. Es el estilo musical de SMT. Y en ese tiempo había muchos otros grupos femeninos. Como los hay ahorita. Que hacían cosas diferentes. Entonces, se creía o existía dentro de los K-Popers esta idea falsa que se tenía. De que la música de los grupos de SMT era música prefabricada. Y que los integrantes no tenían talento. Entonces, durante mucho tiempo se catalogó a Girls' Generation como un grupo plástico. Desde la imagen, por ser tan estereotípicamente perfectas de la belleza coreana. En general, la historia de Girls' Generation ha sido muy marcante dentro del K-Pop. Es un referente muy grande, les digo. Muchos grupos tienen como modelo seguir el ejemplo de Girls' Generation. Por el alcance que tuvo. Por el temple que tuvieron también. Porque como les digo, Girls' Generation sí surgió como un grupo exitoso relativamente. Le llegó mucho hate a Girls' Generation. A las nueve integrantes. A tal grado de que uno de los Black Ocean más impactantes de la historia del K-Pop. Ha sido el que le hicieron a Girls' Generation en el Dream Concert del año 2008. Cuando todos los fandoms de todos los grupos que se presentaron en el concierto de ese año. El Dream Concert es como uno de los festivales más grandes de Corea. Era uno de los más importantes. Creo que ahorita ya no es tan importante. En los últimos tres años como que, ajá, ya no ha sonado tanto. Pero el Dream Concert era como el festival musical de K-Pop más importante. Por la cantidad de gente que juntaban. Y por la cantidad de grupos de primera línea que mostraban a los fans. En el año 2008. Todos los fandoms de todos los grupos que se presentaron. Se pusieron de acuerdo para que cuando Girls' Generation salieran a cantar. Apagaran todas las luces del estadio. Todos apagaran sus light sticks. Y nadie dijera nada. Todos se quedaron en silencio. Ese es un Black Ocean. Un boicot en contra de un grupo que se está presentando en un escenario. Recordemos que dentro del K-Pop existe esta tendencia. Y la costumbre de los Ocean de colores. Por eso cada grupo tiene un color en específico. Un color oficial. Por ejemplo, el color de Girls' Generation es el rosa pastel. El color de Super Junior es el azul zafiro. El color de EXO es el plata. Y así cada grupo tiene su propio color. Que distingue su light stick. La contraparte de esto es el Black Ocean. Cuando como forma de repudio. Y como una manifestación de odio en contra de un grupo que se está presentando. Los fandoms apagan su light stick. Y es una manera de decirle al grupo que está presentándose. Que pues no son bienvenidos en ese escenario. Pues imagínense esto. En el Dream Concert con un chingo de gente. El escenario más importante del K-Pop en el 2008. Girls' Generation. Un grupo que recién acababa de debutar hace un año. Tenían dos lanzamientos. Que era Intro to the World y Girls' Generation. Se presentan. Todos los fandoms se ponen de acuerdo a través de foros de internet. Para que cuando salga Girls' Generation. Todos apaguen sus light stick. No haya ninguna luz en el público. Y entonces de repente el público. Cuando está presentándose Girls' Generation. Les emp... Ay no hasta voy a llorar. Porque se los juro que cada que vean ese video. Si me da muchísimas ganas. Y muchísima impotencia. De ir a agarrar a esas viejas locas a putazos. Ay como se atrevieron a hacerle eso a mis comadres. Pero después mis comadres bien perras. Demostraron que ellas. Eran las reinas y las únicas inigualables e insuperables. Porque siempre fueron el número uno del muro infranqueable del K-Pop. De la segunda generación. Hablo eh. Que Girls' Generation está cantando Girls' Generation. Y de repente el público. En vez de empezar a gritar. El fan chart de Girls' Generation. O el nombre de Girls' Generation. Empiezan a gritar el nombre de las Wonder Girls. Entonces todos empiezan Wonder Girls. Wonder Girls. Y las otras viejas ahí. Haciendo la gran coreografía. Dime tú si eso no es una falta de respeto. En qué estaban pensando. Ay este que era un video bien bonito. Yo abriendo mis álbumes. Ya no. Algún día les hablaré de todo ese coraje que me ha hecho pasar. Siempre que veo ese video. Hay un video en YouTube. Que demuestra la historia de los océanos rosas. Del Pink Ocean. De Girls' Generation. Y como enmarcan ese momento del 2008. Porque no hay ninguna luz prendida dentro del público. A excepción de la parte donde está el fandom de Girls' Generation. Que es mero enfrente de ellas. Hay un. Había un cuadrito. Que tenían sus light stick rosaditas. Y que estaban gritando a todo pulmón mis comadres. Ahí. Rajándose la madre por todas las O-Wans del mundo. De que Son Yushide. Son Yushide. Pero pues imagínate. Era un pedacito así. Porque. Acuérdate que los. Es que hay toda una dinámica. En estos Dream Concert. Van poniendo. Secciones para cada uno de los fandoms. De los grupos que se van a presentar. Aquí está el fandom de Wonder Girls. Aquí el fandom de Super Junior. Aquí el de Big Bang. Aquí el de Girls' Generation. Y todos los. Los artistas que se están presentando. Entonces. Los únicos que tenían su luz prendida dentro del público. Eran. El fandom de. Ay no se iba a llorar. El fandom de mis comadres de Girls' Generation. Que estaban gritando. En una entrevista. Más adelante. Porque después de este momento. Mis comadres. Resurgan. Ah porque mira. Hay una entrevista. Donde les preguntan. Acerca de este evento. Porque este. Este evento dentro del K-Pop. Fue muy sonado en Corea del Sur. Y además. Ha sido uno de los. De los momentos más. Marcantes. Para la carrera de Girls' Generation. Porque ellas. Lo dijeron muchas veces. Que cuando salieron al escenario. Y vieron todo. Todo el público apagado. No había luces. No había. Reacción. Por parte del público. Ellas se sintieron muy mal. Y de hecho. Si hay una parte de la presentación. Si la buscan. Que enfocan. No me acuerdo. Si es a. Tellón. Pero enfocan. A una de las integrantes. Y si se ve como que. Se le corta la voz. Y como que. Se ve que. Trae lloroso el ojo. Porque pues imagina. Ser cantante. Y que el público. Te esta diciendo. Que te bajes del escenario. Porque no eres bienvenido ahí. Entonces. En esa misma entrevista. Ellas dicen que. Se sintieron muy mal. Que de verdad. Si fue un momento. Que las marco muchísimo. Pero que también. Fuerza para seguir adelante. Porque. El hecho de ver. A su fandom. Dentro de toda esa oscuridad. De ver a su fandom. Gritar con todo. Y estar ahí. Disfrutando las canciones. Se enfocaron. Únicamente. En cantarle. A ese grupo de personas. Que estaba ahí. A cantarle. Y bailarle. A esas personas. Que estaban con su lightstick. Rosadito ahí. Gritando en chinga. Y. Al siguiente año. Que regresan. Al Dream Concert. Del año 2009. Regresan. Como el grupo. Número uno. Del K-Pop. Porque. Regresan con todo el éxito de G. Y regresan con todo el éxito de Genie. Y de haber pasado. De ser abucheadas. Y con un Black Ocean. Un año anterior. Pasaron a ser. El. El. Highliner. De. El Dream Concert. Del 2009. Porque regresaron. Como el grupo. Más importante. De aquella presentación. Y a partir de ese momento. A mis comadres. Ya no hubo quien las bajara. Y ni malo. Ay no. Ya me tuve que desahogar. Tenía que sacar esto de mi pecho. Porque. No iba a poder dormir con este pesar. De nada más acordarme de ese Black Ocean. Que les hicieron a mis comadres. Que feas. Viejas culeras. Ojalá se les haya podrido el tamal. Pero pues bueno. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chisme Coreano. Chisme Coreano.